Mi compromiso es el de antes y el de siempre, luchar por terminar con esta lacra que tanto daño hace al país. Sin embargo, si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quienes se encarguen de ellos. Es más de lo mismo, pero mejor leído. Ha ensayado en su lección. Veo yo, así que es un buen alumno. Respetamos y respetaremos la libertad de prensa como uno de los valores esenciales de la libertad humana. Pero también tenemos la certeza de que la libertad de prensa no es mentir ni difamar. ¿Sabe usted lo grave que es la situación de Venezuela, lo grave que es la situación de Nicaragua y no se llegó al punto? ¿Y usted está pidiendo esto porque se le está diciendo que es un corrupto y lo están investigando? Todos los peruanos y peruanas han sido testigos que todos los días, sin descanso, solo se han ocupado de Pedro Castillo como un presunto criminal más. Es el típico macho que tira una cachetada y después quiere dar un beso, pero luego sigue tirando cachetadas, ¿no? Recurren a todos los medios de presión, procesan a funcionarios de mi gobierno, los presionan para arrancarles falsas declaraciones con el objetivo de comprometerme en delitos que nunca cometí. Sea hombrecito y demuestre, demuestre que de todo lo que se le señala y se le investiga, no es culpable. En este afán desestabilizador a los neogolpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la patria, ni la familia. Mi esposa, toda mi familia han sido agredidas con el único propósito de destruirme, porque no quieren que termine mi mandato. Pero les digo que voy a terminar el periodo que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026. No antes. No soy un... Son siete investigaciones en su contra, presidente Castillo. Si de las siete usted es inocente, déjelos, déjelos seguir intentando y demuéstrenles. Usted, ante el Congreso, con sus abogados, con todo el proceso de ley, están equivocados, que están cometiendo un delito y entonces después vete a los presos. Usa las condicionales habría, sería, podría, para esconder su verdadero objetivo de legitimar y normalizar una imagen negativa mía ante el pueblo peruano. Bueno, es así que mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas. Pero hacer este ridículo, pedir que se active la Carta Democrática Interamericana, ¿a razón de qué? ¿o qué? Ahí está usted gobernando. Llamamos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por los detenidos a quienes no se les respeta el esencial derecho a la presunción de inocencia. Esas actitudes no son de un presidente. Entonces, ¿con qué cara va su ministro de Relaciones Exteriores a presentar un documento a un organismo internacional, a decir, me están victimizándose, diciendo prácticamente me quieren dar un golpe? ¿Y él? ¿Qué golpe? ¿De qué hablamos? Si acá todo se está llevando, por lo menos hasta ahora, por los fueros normales. Conozco muchas prácticas de personas que se victimizan, sobre todo aquellos que los detienen en la calle y lloran hasta el suelo y le dicen, jefe, yo no tengo la culpa, ¿no? Bueno, algo así. Ellos son los que dicen que no tienen la culpa y que el resto la tienen. Gracias. 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 Gracias.